...Méndez que está en línea, ¿cómo le va? Buen día Méndez, ¿qué cuenta? Buen día Leana, ¿cómo andas? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. A ver, comisario, ¿qué pasó con el robo de esta camioneta ayer por la tarde? Bueno, esto fue entre las 20 y 20 y 30. Su propietario la había dejado estacionada en San Martín al 3000, más o menos, con la llave colocada. Se bajó por unos instantes y cuando regresó del lugar, contato que se la habían sustraído. Es una fía de estrada de color guis. Bueno, damos aviso, como es habitual, a la red de comisarías y un momento más tarde tomamos conocimiento que el personal de San Pedro la había recuperado, creo que en las mediaciones de la Ruta 1001. Sí. No sé la situación, si había sido una persecución o qué. La misma había colisionado con una columna y en su interior había una femenina, la cual, por datos extraoficiales, andaría con tres masculinos más, los cuales se habían retirado del lugar. O sea, y porque la camioneta, por lo que sabemos, termina en un zanjón que hay ahí. Sí. Y usted cree que, a ver, nosotros hablábamos hace un rato con un colega de allí de San Pedro, digo, una mujer sola con una camioneta y en esas circunstancias llama bastante la atención, ¿no? O sea, que evidentemente yo creo que las sospechas están apuntadas de que había más participantes en este hecho. Sí, seguramente. Nosotros tenemos la información de que andaban tres masculinos más con ella. O sea, y en el lugar donde la roban, ¿la camioneta estaba detenida? ¿El hombre no pudo ver absolutamente nada? No, no, porque fue cosa de minutos. La dejó con la sala de colocada y todo. ¿Cree usted que lo estaban siguiendo o fue al azar el robo? Yo creo que ha sido al azar. ¿Esta mujer puede ser que tenía una perimetral o algo por el estilo? Esta oficialmente sé que está con la condicional. Ajá. Femenina con un prontuario bastante extenso. Y últimamente recibía en Brutal, no sé si está viviendo ahí o en San Pedro. Ahora, ¿qué hace el embaradero? Es la gran pregunta. Sí, veo que los delincuentes se trasladan de un lugar a otro. Buscan la oportunidad de poder robar lo que esté a su alcance. ¿Y para ustedes hay conexión entre los delincuentes de la localidad vecina y aquí de Baradero? Y por lo visto sí. Veo que constantemente secuestramos nosotros cosas de San Pedro, San Pedro cosas de Baradero. Parece que hay un lazo bastante extenso entre ellos. Vende, yo lo dije esta mañana y sigo ratificando lo mismo respecto del tema de las cámaras de seguridad. Yo digo, ¿cómo puede ser que para chusmear la vida privada de la gente las cámaras funcionen? Ahora digo, ¿cómo nadie se percata de que se deja un vehículo en un lugar si hay cámaras en cercanías y se van o notar alguna actitud sospechosa? ¿Qué es lo que falta en el medio además del funcionamiento, por supuesto, de las cámaras de seguridad? Porque digo, en definitiva, no ayudan absolutamente a nada. Porque, digamos, ¿cuántos elementos o cuántos hechos ustedes se esclarecen con las imágenes de las cámaras o de cuántos hechos son adoptados por las imágenes de las cámaras? Sinceramente, muy pocas. Sí, por los particulares. Claro. O sea, ¿usan más la cámara de la gente, de los vecinos, que de la municipalidad? Sí, lamentablemente sí. Desconozco si son perfeccionados, el personal desconozco, yo prácticamente no estoy en contacto con la gente que trabaja en el monitoreo. Ah, qué bueno. Eso no se lo sabría decir. Comisario, ¿y de esto apareció alguna imagen o algo por el estilo, para agregar a la investigación en sí? Hasta el momento no. Lo que no han pedido de la fiscalía, las actuaciones, en virtud de una persona aprendida, creo que está internada todavía. Y, bueno, en base a eso, tomarán alguna determinación. ¿El vehículo ya fue trasladado a Varadero? Creo que le fue restituido al propietario. No sabría si ya lo trajo para Varadero. Ok, las condiciones que quedó, yo vi una de esas imágenes, estaba muy estropeado la camioneta. No, sinceramente no lo he visto. Méndez, ayer un accidente también en calle Roldán y Begrano. Sí, esto fue 17.50, cuando se dio el personal policial al lugar, no había nadie. Según testimonio de vecinos, habían sido dos motocicletas y supuestamente se habían retirado porque no presentaban lesiones. Son dichos de vecinos, pero cuando nosotros llegamos, ya le digo, no había nadie. También nos contaron de un robo allí en el plan federal, que según tengo entendido, no sería la primera vez que esta familia lamentablemente sufre un hecho de estas características, en una vivienda de calle Paso y Lenguiti. Esto fue 21.40 aproximadamente, recibió un llamado, se constituye el personal policial, se entrevista con un masculino, quien le refiere que le habían sustraído una Play 3, pero hasta el momento no ha venido a hacer la denuncia correspondiente. Ajá. ¿Una PlayStation? Sí. ¿Es cierto que le rompieron la puerta? Desconozco eso. Ajá. Y también ayer, en el mismo barrio, ¿puede ser que llevaron a cabo un allanamiento? Sí, fue una causa de un muerto de hace días atrás por unas herramientas donde el damnificado denuncia a un vecino. El juez otorgó la orden de allanamiento, pero no la tenía en su poder a estos elementos. ¿Dio negativo el allanamiento? Sí. ¿En qué calle fue? Chabrol. ¿Calle Chabrol? Al Milipino. Ajá. También nos contaron sobre un robo en el Lucifarsa, o un hecho en el Lucifarsa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, nosotros tomamos conocimiento 23.45 aproximadamente. Bueno, se entrevista con el encargado de dicho camping. Él mismo refiere que en un momento dado escucha la alarma cuando va al lugar. Puede contratar que del depósito habían llevado una moto badaña y una motosierra estil, ambos elementos de color naranja. Ajá. Este es el predio que está allí en la ruta, ¿verdad? Sí. El que es el nuevo complejo, además, que está... Habrían sacado el candado, pero no habrían roto nada. Ajá. Méndez, ¿y no, no, este, digamos, solamente eso es lo que se llevaron? Por lo menos lo que denunció es eso. Ajá. Yo me baso en lo que denunció. Por lo menos hasta ese momento había contratado ese faltante. Ajá. Bien. ¿Ha pasado algo más? Por el momento eso es eso. La llana. Quiero saber las dos últimas preguntas. ¿Qué está pasando con la línea fija de la comisaría? Que nos están diciendo varios vecinos, desde hace algunos días están tratando de comunicarse el 480-115 y no se pueden, este, comunicar... Sí, andan malísimamente. Ya hemos llamado un par de veces al técnico, pero estamos con ese incumplimiento. Se escuchan conversaciones de otros teléfonos y demás. No tendrán el teléfono pinchado, ¿no? Seguramente que sí. Como todas las líneas están intervenidas, hasta la suya. No me diga, la nuestra también. Sí, sí. Méndez, porque hace algunos días tuvo problema la Fiscalía, también EDEN. ¿Qué dijeron desde Telecom? Nosotros solicitamos el técnico, es generalizado el problema. No sé cómo son los problemas técnicos, cuáles son los problemas técnicos, pero es generalizado. Ajá. ¿Y momentáneamente están recepcionando los llamados a través del 911 solamente? No, hay veces que se conecta bien la llamada, depende, pero sí, mucho inconveniente estamos teniendo. Ajá. Ajá. Y la última. Ayer un vecino nos acercó un escrito que figura, o que aparentemente recorre las redes sociales, donde habla de que delincuentes utilizaría la nueva modalidad de ser supuestos empleados que van con una orden judicial, con datos muy precisos de la vivienda a la que van a constatar, de que llaman a las personas, obviamente con las identidades confirmadas, ¿no?, que tienen, y que a partir de ahí, utilizando, repito, esta modalidad, cometen algunos hechos. ¿Hay alguna denuncia por esto o algo que les haya sido a ustedes? No, no hemos tenido. Pero ante cualquier tipo de esta situación, lo que tiene que hacer es llamarnos y nosotros certificamos si realmente pertenece a alguna empresa o no. Ajá. Bien. Comisario, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Ah, espere, que aquí la producción me dice que él le pregunte si ocurrió algo en ruta 9, kilómetro 116, algún caso de piratería del asfalto, o es parte de los procesos, de los procedimientos que ustedes están llevando a cabo ahora que tienen esa disposición del acompañamiento y demás. No, puede llegar a ser que esté personal de Vial haciendo operativo, porque no tengo conocimiento que haya habido algún... ¿Alguna denuncia? ...algún hecho sobre ese tipo. Bien. Le mando un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente para usted. Hasta luego. La palabra del subcomisario Mario Méndez repasando todos los hechos que han ocurrido en las últimas horas. A ver, comenzando con el robo de esta camioneta.